La Sevilla La Sevilla La Sevilla Las Sevillanas inventaron ballarte con incienso y azar Con incienso y azar Del compas que desprendía un rojo a la leazón de una chicota Del compas que desprendía un rojo a la leazón de una chicota Se inventaron para bailar, para soñar, para reír Y también para adorar va a ser la reina cuando llegan de la tripa o la calle de Real Las Sevillanas inventaron ballarte una mañana al caminar Una mañana al caminar Y en Inleti 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 y en la rociera nacieron para rezar Y se inventaron para bailar, para soñar, para reír Y también para enamorar va a ser la reina cuando llegan de la tripa o la calle de Real ¡Gracias!